Fusión de música, danza y circo para todos los públicos define el novedoso espectáculo que presentó en el municipio de Agüímez la compañía Zen del Sur. El espectáculo que fue una parte de la programación de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Agüímez para el último trimestre del año se incluye en el programa estatal de artes escénicas, platea del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, INAEM. Heiyan, que significa en japonés paz y tranquilidad, es un espectáculo multidisciplinar donde la música en vivo, la danza acrobática y el circo se funcionan para ofrecer al público una propuesta cargada de fuerza y sensibilidad que describe un sendero hacia un estado emocional de equilibrio y bienestar. El proyecto es el resultado de un trabajo de investigación conjunto entre bailarines, acróbatas, músicos contemporáneos y diseñadores que se pusieron como objetivo desarrollar un diálogo creativo entre el sonido y el movimiento. Este espectáculo fusiona y se nutre de danza contemporánea acrobática, recursos de danzas urbanas y contact improvisation, técnicas circense de equilibrios invertidos, humor, body percussion y un contenido musical acústico y original con la instrumentación clásica del piano y violonchelo y la instrumentación contemporánea y de origen africano utilizando hang, calabaza, drums, kalimba y darbuca. La música original, Senderos Musicales, está compuesta por la misma compañía Sendel Sur. Agüímez se convirtió el pasado fin de semana en la capital de la Canaridad al acoger el primer foro Tamaimos El Bucio 2016, organizado por la Fundación Canaria Tamaimos con la colaboración del Ayuntamiento de Agüímez y el Cabildo Arancanaria. Del viernes 11 al domingo 13 de noviembre se desarrolló un amplio programa de actividades con charlas, talleres, concierto, entrega del premio Tamaimos para finalizar con una caminata. En el acto de inauguración del foro estuvo presente el alcalde Agüímez, Óscar Hernández Suárez, que manifestó que la defensa de la canaridad es uno de los pilares de la política que lleva a cabo el colectivo Rocahuairo, que conforma el grupo de gobierno en el Ayuntamiento de la Villa. Darles la bienvenida. Coincidimos plenamente en la defensa de los valores que ustedes manifiestan. Ha sido una parte importante de la misma formación política que llevamos gobernando en el municipio de Agüímez, entre toda la trayectoria democrática y el gobierno local, seguirá siendo igual, en el fundamento de la defensa de la canaridad, todo lo relacionado con ello. Y por lo tanto, este foro de debate, este punto de encuentro, para poner en común distintos posicionamientos sobre cualquier cuestión relacionada, pues nos parece que ahonda en el conocimiento, en el desarrollo de nuestra cultura. El sentido del foro, para nosotros, es el de propiciar un marco de reflexión y de compartir determinadas ideas, determinadas reflexiones, como digo, acerca de qué será eso de la identidad y de nuestra cultura, de la cultura canaria. Existe una tendencia, muchas veces, a identificar identidad o cultura con la etnografía, digamos, con lo que son las costumbres, las tradiciones, el legado material y material de una comunidad, de un pueblo y demás. El concepto más moderno, digamos, de identidad, de lo que debe ser la identidad colectiva de un pueblo, de una sociedad, es mucho más amplio que todo eso, sin despreciarlo, sin despreciarlo, y nos lleva, al final, a qué valores, de alguna manera, constituyen el cuerpo básico de lo que es o no. El foro comenzó el viernes con una charla titulada Periodismo 3.0, la red como espacio de proyectos colaborativos en Canarias. Durante todo el sábado 12 de noviembre, en la plaza del Auditorio de Agüímez, estuvo abierta al público un puesto de venta de libros y discos canarios y se impartieron tres talleres gratuitos, silbo canario, iniciación al tamasic y folclore de chácaras y tambores. Simultáneamente se desarrollaron las alegatops, píldoras de pensamiento crítico, canario y autocentrado, pequeñas charlas entre 10 y 15 minutos, repartidas en bloques, en las que diferentes expertos y expertas en variadas especialidades disertaron sobre temas centrales de la realidad y el futuro del archipiélago, de una forma muy dinámica. Las actividades del sábado se clausuraron con un concierto con las actuaciones del grupo non-trubada, el verseador Geray Rodríguez, el timplista Domingo Rodríguez Oramas El Colorado, el cantante Pedro Manuel Afonso y el músico Javier Serpa. En el transcurso del concierto se procedió a la entrega del primer premio Tamaimos a la defensa de la cultura e identidad canaria, que este año se concedió a Manuel Lorenzo Pereira, por su labor de difusión e investigación en el ámbito de la etnografía. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!